Hola, hola Libra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis muy bien. Soy Maribel, os doy la bienvenida a Libra. Un día más a este vuestro canal, a tarot al magitar. Encantadísima y un placer de estar compartiendo con todos vosotros también lecturas y predicciones para el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los Libra que me seguís y me regaláis like y visualizaciones. Gracias por compartir también mis vídeos. Muchísimas gracias a todos los antiguos y gracias y bienvenidos a todos los nuevos. En el día de hoy compartimos lecturas y predicciones para hoy, pero son lecturas a tiempo divino. Por lo tanto, eso significa que a quienes os estén resonando a ciertas situaciones, o todas, o algunas, pues no tienen por qué llegaros hoy precisamente. Os llegarán a tiempo divino el día y a la hora en que el universo considere a tiempo divino que te tiene que llegar. Son lecturas muy generales, por ello debéis de tomar únicamente lo que os resuene y adaptarlo a vuestra situación. Lo que no os esté resonando, soltarlo, dejárselo al universo o déjalo pasar, como tú prefieras. De todas formas, si necesitas una consulta por y para ti, privada, única, exclusivamente para ti, con tu nombre y tu fecha de nacimiento, solo tienes que llamar Libra a cualquiera de los números que tienes en pantalla. Ahí está mi gabinete, mi maravilloso equipo de grandes y prestigiosos profesionales que te atienden las 24 horas del día. Mi gabinete no se cierra y de lunes a domingo y todo el año, permanentemente. Después, os voy a comentar antes de cerrar el vídeo, sígueme hasta el final sobre un sorteo que voy a llevar a cabo dentro de 13 días y os explicaré qué es lo que tenéis que hacer para poder beneficiaros de ese regalazo que Maribel va a estar haciendo, ¿vale? Que va a ser una limpieza energética y un espectacular abrecaminos de regalo. Y seleccionaré a 9 personas, tanto a chicos como a chicas de diferentes países. Luego os digo los pasos que tenéis que seguir para poderos beneficiar. Para Libra, en Sol, Luz, Venus o Ascendente. ¡Guau! Libra, As de Pentáculos, As de Oros, las energías del corte. ¡Qué bonito! Y Caballero de Pentáculos, Caballo de Oros, ¿vale? Aquí hay una situación, bueno, lo primero que me están indicando las energías del corte, que se presentan para Libra, cambios de orden económico y con muchísimo, muchísimo triunfo, ¿ok? Por otro lado sale la llegada de un dinero que tal vez te debe lo que tú estés esperando, con mucho triunfo. Para otros, esto puede tratarse de un empleo, estás buscando empleo, te van a estar llamando. Aquí se presentan, como digo, en general, para todos mis Libra. Para unos puede ser por un tema, para otros por otra situación. Pero en general son cambios de orden económico y totalmente favorables porque los tenemos en las energías del corte con el As de Oros. ¿Vale? Ahora yo me voy a disponer a colocar cartas. Vamos a dar dos o tres pinceladitas de lo que tiene que ver con orientación preventiva para que sepas de qué te tienes que cuidar un poquito más tú hoy. Yo tengo que deciros que lo que es a nivel de salud nos indica el emperador, el rey del océano, en este precioso tarot, que vais a tener una salud bastante estable. Quienes hayáis estado un poquitín pachuchos, por lo que sea, vais a notar hoy bastante mejoría. Es lo que me están indicando, ¿de acuerdo? Vamos a dar estas cartas un poquitín para acá, para que me quepan todas. Las que no coja el plano yo las iré mostrando, no os preocupéis. Vamos a ver lo que tiene que ver con la línea de lo laboral. Te recuerdo también a ti, Libra, que yo leo esta tirada en horizontal, en vertical, de un extremo al otro y del otro al otro. ¿Vale? Para que sepáis cómo hago yo la lectura de esta tirada. Bien, lo que tiene que ver con lo laboral. Estáis como muy hartos, muy cansados, algunos de mis Libra, de estar en un lugar que no te sientes nada a gusto, o no te sientes recompensado, o no te sientes valorado, o no te sientes recompensado a lo que es a nivel del salario, o hay una negatividad ahí increíble, lo sentís muy a disgusto. Entonces aquí dice, quienes estéis moviendo energías para que te llamen de otro sitio y poderte cambiar, haz de copas. Esto va a suceder. Algunos podréis tener en el día de hoy la noticia, otros a lo mejor, como es a tiempo divino, en unos días o, por qué no, en unas pocas semanas, dependiendo. ¿Vale? Pero vais a poder salir de esta situación, ¿vale? Y de donde os van a llamar va a ser una empresa muy buena. Haz de copas es una empresa con gran abundancia, muy fuerte, y tú vas a estar adquiriendo esa gran abundancia, porque veo que es un salario que va a estar muy bien remunerado. Aquí me hablan también, el 8 de copas me habla de cambio. Quienes estéis queriendo cambiar o dentro de la misma empresa hacer un cambio o a otro sitio diferente, viene ese cambio. No para todos y para algunos, se los nombre quien te esté seleccionando. Vais a tener una reunión de trabajo, una entrevista muy pronto, y muy satisfactoria, a la vez. Cayeron copas, lo que tiene que ver con la línea del amor, no, perdón, con la línea de las finanzas, pero a mí me van casando unas cartas con otras, porque como digo, la leo en horizontal, en vertical, perdón, de extremo a extremo y del otro extremo a otro extremo. ¿Vale? Entonces, aquí me dicen. Ese cambio, como nos estaban indicando, ya sea dentro de la misma empresa o sea a otra empresa diferente. Aquí dicen que tengáis cuidado. Aquí tenemos el diablito, arcano 15. Sigo con la línea, aunque no veis las cartas, pero las tengo más abajo, ¿vale? Colocadas. Para otro grupo de vosotros, aquí dicen que te pueden venir ofreciendo algo, pero algo que va a ser como una tentación, pero cuidado con esa tentación, porque es algo que no va a ser muy recomendable. Estamos hablando de lo laboral, ¿vale? Seguimos con lo laboral. Que tengáis cuidado, sobre todo al firmar un contrato. Es algo que te va a llamar la atención, que vas a decir, oh, este puesto de trabajo y tal, como que se te van a llenar los ojos, pero que es algo que tenéis que tener cuidado, ¿vale? Porque puedes caer en alguna tentación, si no lees muy bien la letra pequeña. Para otro grupo de vosotros, de mis queridísimos libros, Apaje de Copas, vi una noticia extraordinaria de un sitio donde te van a estar seleccionando, te lo van a estar comunicando, para algunos será hoy, como digo, para otros será en unos días o será en unas pocas semanas. Eso cuando el universo a tiempo divino considere que os tiene que ir llegando. Cada situación. Personas que tenéis empresa propia. Cuidado con pérdidas, cuidado con robos, con sustracciones, siete espadas, ¿vale? Hay que tener cuidado en todos los aspectos. Porque si tú tienes un negocio físico, de repente te puede entrar alguien a tu negocio, pedirte, por ejemplo, el dinero que tienes en la caja, lo que hayas recuperado, en fin. Y para quienes tengáis negocio online, igual tener mucho cuidado con todas las gestiones, operaciones bancarias, cuidado con vuestras tarjetas, como siempre os digo, cuando sale esta situación, ¿no? Cuidado con no clicar en enlaces desconocidos, cuidado si vais a un cajero a sacar dinero, que sea un sitio donde, por ejemplo, ahora ya tenemos infinidad de cajeros, ¿no? Dentro de los centros comerciales, Libra, entonces no hay necesidad de que te vayas a un cajerón desde solitario, o muchísimo menos de noche, ¿no? Para evitar ya no el susto, sino que te, claro, pues que te despojen desde tu dinero, pero quiten. En líneas generales, aunque están hablando a nivel lo que tiene que ver con tu empresa, pero en líneas generales, esto es para Libra, tienes que tener cuidado en todos los aspectos, ¿vale? Vamos a ver. Quienes hayáis tenido un bajón, dicen que lo que tú anhelas, lo que tú deseas, de levantar tu negocio, de que de nuevo vuelvas a recuperar esa estabilidad que tenías, ese deseo se te concede, ¿vale? La justicia divina está laburando para ti, y si tenéis alguna situación de justicia divina terrenal, alguien que te haya demandado, o alguien que tú hayas tenido que demandar, o lo vayas a hacer, te van a estar dando la razón a ti, ¿vale? También nos dice la justicia que se equilibra lo que es el trabajo y empiezan a entrar más ganancias, toma tu empresa el equilibrio que tiene que tomar, ¿de acuerdo? en el amor. Aquí os vais a estar reuniendo, aquí hay un encuentro con una persona del pasado, con una persona que te dejó triste, lo estáis pasando mal, contratiempos, y que ahora mismo no os veis. Aquí va a haber muy próximamente un encuentro, ¿vale? Y este encuentro, me gusta mostraros las cartas, es un encuentro maravilloso, caballo de copas, ¿vale? Con persona de energías de cáncer, piscis, escorpio, ascendente, tenga el signo que tenga o puede tener el signo de agua directamente. Viene porque, mira, entregándote esa copa de amor porque te sigue amando muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, puede ser persona, signo de agua, puede ser también, tenemos aquí tierra, tenemos el paje de pentáculos, paje de oros, ¿vale? También puede ser, en otros de los casos, para otro grupo de vosotros, vuestra persona, talo, virgo capricornio, ascendente. Quienes ya estáis en pareja, tenemos aquí la fuerza, que nos habla de la buena estabilidad, que ya tenéis muchos de vosotros y que a día de hoy y en estos próximos días la vais a seguir teniendo. Solos y solas, tenemos aquí la carta, el arcano del loco, arcano cero. Te llega una situación nueva, un nuevo comienzo, un nuevo amor, una nueva persona que tú no conoces absolutamente de nada. Y la carta que tenemos a continuación es la estrella, arcano de 17. Que te dice la estrella que es alguien con muchas energías de acuario o su ascendente en acuario, tenga el signo que tenga y que es alguien que lo que te viene ofreciendo la verdad, genial y maravilloso. Para otro grupo de vosotros, llega alguien con energías con el carro de cáncer o ascendente en cáncer. ¿Vale? Aquí nos dice, un segundo, rey de pentáculos, tanto a quienes os llegue la energía de acuario como a quienes os llegue la energía de cáncer, el rey de oros nos dice que son personas que vienen a darte muy buena estabilidad y tampoco se descarta la posibilidad de que os llegue a alguien, a otro grupo con energías de Tauro, Virgo, Capricornio, ascendente, pero igualmente es alguien que viene para quedarse. Lo que tiene que ver con situación financiera. Esto corresponde también a la línea de las finanzas. Llegada de dinero. Cambios para tus finanzas totalmente a tu favor, Libra. ¿Por qué? Porque tenemos a continuación el 4 de bastos. Donde viene una situación que vais a estar celebrando. ¿Vale? Porque aquí viene una situación que viene con el éxito coronado. Aquí viene en cambio. ¿Por qué? Porque te llega ese empleo y vas a poder, tu economía se va a equilibrar. Porque te llega ese dinero que te deben. Porque te reparten ese dinero de esa herencia que había estado en bloque, que había estado parado por lo que quiera que sea. Pero llega dinero. ¿Vale? Salen cambios totalmente favorables. Sale llegada de dinero, llegada de situaciones que vais a estar celebrando. Inclusive, algunos tenéis un juicio, vais a tener un juicio. ¿Vale? Por tema de dinero. ¿Vale? Es un juicio, nos dice el 6 de copas, que es la carta que tenemos a continuación. Y ya lo venís esperando desde el pasado. ¿Vale? Y esto ya es el final. Aquí ya se finiquita el tema, nos dice el 10 de espadas. Esto ya son los finales. No habrá otro juicio. Ahí ya la sentencia que se dice, pero hombre, yo teniendo aquí arriba del juicio el 4 de bastos, yo me atrevo a deciros que muchos de vosotros lo vais a estar ganando. Nos lo afirma las de espadas. Eso sí, con el conflicto de por medio, algunos de vosotros. ¿Vale? Sí. Sí, con el conflicto de por medio porque aquí o la parte del contrario es una mujer reina de espadas y nada fácil porque a lo mejor también van a intentar daros menos de lo que os corresponde. ¿De acuerdo? Vamos a sacar dos cartas más. Nada, guíate por tu intuición, te dice la suma sacerdotisa, vienen caminos abiertos para ti en todo lo que tiene que ver con la economía y en este juicio a quienes os aplique Libra y tenemos ahí ese maravilloso símbolo del infinito que lo tienen arriba de su mano la sacerdotisa. Por lo tanto, esto lo ganáis gran parte de vosotros. No significa que todos. ¿De acuerdo, Libra? Soy miles y miles quienes vais a ver, os recuerdo este vídeo como todos. Entonces, es como os decía al inicio, ¿no? Para una consulta sola, por y para ti, directamente, tuya, con tu nombre y tu fecha de nacimiento, tenéis que llamar a mi gabinete. Ahora después os explico. Bien, eh, rapidito, Libra, ¿qué queréis saber? Si tendréis noticias en el día de hoy o mañana de vuestra persona de interés, de vuestra persona especial para Libra. Solo una, venus ascendente, Libra. Tú sientes o alguien jugó contigo o tú sientes que jugaron contigo. Por eso, esta situación se cortó, está cortada. ¿Vale? A la persona los pensamientos que tiene ahora es de venir y que sea una situación que se retome de nuevo y supuestamente haciéndote creer, os digo por qué, que quiere algo que perdure en el tiempo. Es mentira. Tenemos ahí la doble cara. ¿Vale? O sea, esa persona ya jugó contigo en un pasado y ahora viene con la doble cara. No te viene contando ni la verdad. Yo lo siento muchísimo para este primer grupo Libra. No puedo inventarme situaciones que no estoy viendo. No va conmigo, mis amores. El barco. El barco para personas del segundo grupo. El libro y las flores. Esta persona tiene su pensamiento de viajar. De viajar y además te va a venir contando situaciones que antes no pudo. Las flores nos dicen te puede traer un presente no para todos y para algunos. Y nos dicen que te sigue amando. Y los tréboles que viene a ti con muchísimo triunfo para ambos. Tercer y último grupo tenemos ahí los nardos. Esta persona te amó muchísimo. El niño en algunos de los casos tenéis descendencia. No en todos. O te va a estar pidiendo tener descendencia. Tenemos ahí las estrellas. O se comunica en la noche o en la madrugada. No para todos y para algunos. De todos modos con las estrellas lo que te viene ofreciendo es algo maravilloso. Mucha estabilidad y viene para quedarse. Te ama muchísimo. Mira. Puede ser signo de Piscis, cáncer o escorpio. Ser signo de agua o tener muchas energías en su carta astral en signo de agua. Pero viene entregándote amor en abundancia. Es lo que también nos dicen los peces. Con la luna muy fuertemente. Para muchos de vosotros vosotras esta persona es Piscis, cáncer o escorpio o su ascendente. Entonces para el tercer grupo con la carta de las estrellas yo sí que veo que hay muchas posibilidades de que en el día de hoy tengáis noticias no para todos sino para algunos. Para el segundo grupo que hemos dicho que la persona la persona estará viajando viene de tierras lejanas viene porque te ama tenemos los nardos tenemos tenemos el ramo de flores y te viene desvelando secretos jamás contados. Y en este caso puede comunicarse en el día de hoy o puede comunicarse en los próximos días o puede a lo mejor en el día de hoy ponerse en la puerta de tu casa nunca se sabe a quién es os doy la negativa es al primer grupo porque la persona donde está la doble cara en el pasado jugó contigo y ahora viene con esta doble cara haciéndote creer que viene para quedarse y para que sea algo que perdure en el tiempo es incierto. Números que ya me están dando con la canalización mi guía espiritual es para ti el 55 Libra el 61 y el 13 letras que son iniciales de nombre apellidos o apodo de tu persona o personas de interés en todos los ámbitos de tu vida estén ya en tu vida o a punto de entrar me dicen letra R de Roma de Río de Risa letra P de Pablo letra M de Maribel o de Mónica y letra F de Fernando ¿de acuerdo? ahora ya sí que llegamos al final de vuestro vídeo mis queridísimos Libra si os ha gustado os invito a que me regaléis ese like ese dedito para arriba ese me gusta y a que lo compartáis si te encuentras por las casualidades ese corazoncito que dice gracias debajo del vídeo clicas en él y me regalas un corazoncito pues te lo agradeceré eternamente me estás ayudando mucho a mí y al canal y bien como os decía si necesitas hacer una consulta privada totalmente para ti personalizada con tu nombre y tu fecha de nacimiento solo tienes que llamar a mi gabinete a cualquiera de los números que tenéis en pantalla os recuerdo a mi gente de España que podéis entrar a través del 91 0 2 9 9 3 3 y mi gente de España si lo preferís podéis entrar también a través del 806 512 616 el resto del mundo ahí lo tenéis puesto en el panel en pantalla Maribel estoy en un país que no sé a qué número tengo directamente que llamar que me lo preguntáis muchísimo pues al que tenéis debajo de la bola del mundo el más 34 91 0 2 9 9 3 3 ese es el teléfono que sirve para todos los países del mundo entero os recuerdo que en mi gabinete el llamar es entrar de manera inmediata y sin demoras que más que más y que si tú tienes un problema que le tengas que comentar al profesional que te esté atendiendo respecto a alguna situación que tenga que ver con el mundo esotérico o con el mundo espiritual hablar con tu profesional te mirará en ese momento la situación y si lo considera que te tiene que ayudar en ese mismo instante te estará ayudando sin pedirte dinero a cambio en esa misma llamada te lo resuelve ¿de acuerdo? ¿qué más? ¿qué más? bueno pues si tú quieres beneficiarte de ese regalazo que yo voy a estar haciendo cuando lleve a cabo ese sorteo dentro de 12 días estaré seleccionando a 9 personas tanto chicos como chicas de diferentes países incluido España ¿para qué? pues para las personas que yo seleccione como ganadores ganadoras podáis beneficiaros de una maravillosa limpia energética y de un estupendo y maravilloso y espectacular Abre Caminos yo llevaré a cabo mi trabajo mis ceremonias desde aquí desde mi altar con tu nombre con tu fecha de nacimiento y con tus apellidos si tú me los quieres dar si no será respetable y yo os estaré llamando yo entraré en el departamento de calidad de mi gabinete para mirar todas las personas que habéis hecho una consulta o varias en estos 12 días y os estaré seleccionando a 9 personas como ganadores ganadoras por las estafas que hay en ningún momento yo en ningún momento os voy a estar enviando ni un whatsapp ni un correo electrónico ni pidiéndoos dinero ni ofreciéndoos un trabajo de magia ni ofreciéndoos nada porque yo ni estoy pasando consulta porque no tengo tiempo por eso tengo ese equipo maravilloso por y para vosotros ni hago trabajos a nadie ni pido dinero a mis suscriptores ni a nadie entonces si alguien os escribe vía whatsapp vía correo electrónico por una red social como quiera que sea haciéndose pasar por mí y pidiéndoos dinero ofreciéndoos no caigáis en la trampa porque no es Maribel ¿de acuerdo? así que por favor porque hay un personaje que me está plagiando con el nombre de mi canal foto de mi canal me ha robado casi 100 vídeos y los tiene insertados en la mierda con perdón en la porquería de cuenta es que me controlo muchísimo pero es que ya la lengua se me va disculpido disculpas en esa porquería de cuenta que ha creado en una red en una plataforma entonces bueno pues ya está denunciado ¿no? en los juzgados y en la policía tenemos que esperar la policía está haciendo su trabajo y bueno en este caso la policía la policía judicial ¿vale? y la policía de la red evidentemente entonces bueno pues eso entonces claro yo no sé si ese personaje se le puede ocurrir de estar haciendo alguna situación de estas que os estoy comentando entonces Libra por favor no caigáis no caigáis ninguno de mis suscriptores porque yo no escribo a ningún suscriptor mío ni pido dinero a nadie yo a los que salgáis ganadores os llamaré directamente a vuestro móvil vía whatsapp y te diré soy Maribel de Tarot Alma Gitana me vais a escuchar mi voz como he hecho con las personas que han salido ganadores de la consulta que han tenido conmigo de 20 minutos gratis en el sorteo anterior ¿vale? pues aquí lo haré de la misma forma con llamada ¿vale? y a su vez os estaré indicando qué baños tenéis que hacer o lo que me recomienda en mi guía porque yo haré desde aquí mi parte pero tú tienes que hacer desde allí la tuya es obvio que los baños y las cositas que tienes que preparar ofrendas o cositas que te recomienda en mi guía para tu hogar para un amuleto o lo que sea y los baños obvio los tenéis que dar vosotros Libra mis amores voy a pasar unos poquitos unos cuantos nombres de estos grandes profesionales de mi gabinete es un equipo muy extenso porque imaginaros tenemos turno de mañana de tarde y de noche Libra por eso están las 24 horas jazmín por otro lado trinidad por otro lado trini luna etiopía miranda luz abigail lía anabel alba la portuguesa mamen sandra caridad yolanda samuel ismael juan manolo miguel ángel jorge jonathan salva amanda anna con la extensión 316 buenísima no lo siguiente de verdad bueno para mi todos y todas pues no los he seleccionado yo pero bueno anna a mi es que me tiene quitado el sentido como decimos en andalucía es que de verdad es nuevo la creen de la creen pero bueno son todos buenísimos rosy esmeralda candela ruth virginia encarni gladis carmel maría ada sofía áfrica pilar casandra abril esmeralda creo que ya la mencioné pero si no pues la menciono gala clara zafiro simón mencía con m de maribel antonella roberto y davini vale mis amores en este vídeo he pasado más nombres bueno luis amores míos pues ya sabéis si tú te quieres beneficiar de ese regalazo que maribel va a estar sorteando ya sabes lo que tienes que hacer participar como pues haciendo una consulta o varias si las necesitas claro que sí a mi gabinete y bueno y puede ser uno de los ganadores de las ganadoras porque no os quiero Libra os envío besitos luz y bendiciones chao